¿Eso se puede? ¡Hola amiguitos! Y bienvenidos a DCDC en Español. Esta es la base de entrenamiento Pop Patrol. Hay muchas cosas que hacer y veamos si podemos pasar el examen. Nuestros perritos minis ya están listos para hacer todos los exámenes. Déjanos un comentario diciéndonos quién crees tú que va a pasar todos los exámenes. Tenemos al Mini Marshall, Mini Zuma, Mini Rubble, Mini Skye, Mini Chase y Mini Rocky. Tenemos muchas misiones como tiro al blanco para tirar esos escudos, rescatar al gatito en el árbol y el rescate de gallileta. ¡Es hora de comenzar amiguitos con tiro al blanco! Primero va Rocky. Hay que apuntar muy bien. Y solo tienen tres intentos. ¡Wow! Recarguen. ¡Oh oh! Recarguen. ¡Uh! Uno más. ¡Muy bien! Si Rocky falla no pasa a la siguiente etapa. ¡Yay! ¡Felicidades Rocky! ¡Es turno de Zuma! Tres intentos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Zuma va muy bien! ¡Oh wow! ¡Felicidades Zuma! ¡No fallaste ninguno! ¡Robo! ¡Robo! ¡Apunten! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Último intento. ¡No! ¡Lo siento Rubble! ¡Mejor suerte a la próxima! ¡Vamos Skye! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Yay! ¡Bien hecho Skye! ¡Es turno de Marshall! ¡Eso se puede! ¡Eso se puede! ¡Felicidades Marshall! ¡Jamás había visto eso! ¡Y el último concursante es Chase! ¡Oh wow! ¡Dos de una vez! ¡Recarguen! ¡Oh! ¡Oh oh! Chase solo tiene un intento más. ¡Muy bien! ¡Felicidades Chase! ¡Estos son nuestros perritos ganadores! ¡Vamos a la misión 2! ¡En esta misión tienen que rescatar al gatito! ¡Subiendo por acá y bajando al gatito! ¡Robo nos ayudará a subir! ¡Vamos Zuma! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Hacia abajo! ¡Lo hiciste bien Zuma! ¡Yay! ¡Turno de Marshall! ¡Listo! ¡Rocky! ¡Muy bien! ¡Sky! ¡Perfecto Skye! ¡Último! ¡Listo! ¡Eso estuvo muy cerca Chase! ¡Todos nuestros perritos lograron rescatar a nuestro gatito! ¡Ahora solo falta el rescate de Gallileta! ¡Ahí está Gallileta! ¡Ellos tendrán que subir por acá, llevarse a Gallileta y no dejarla caer! ¡Zuma irá primero! ¡Gallileta! ¡Y Zuma! ¡Oh no! ¡Turno de Marshall! ¡Turno de Marshall! ¡Oh oh! ¡Sky! ¡Oh! ¡Gallileta sigue en la base de rescate! ¡Yay! ¡Felicidades Skye! ¡Lo lograste! ¡Chase! ¡Buena suerte! ¡Yay! ¡Chase lo logró! ¡Gallileta sigue en la base de rescate! ¡Muy bien Chase! ¡El último participante es Rocky! ¡Listos! ¡Buena suerte! ¡Oh no! ¡Este era el examen más difícil! ¡Pero Skye y Chase ganaron! ¡Felicidades perritos! ¡Y ustedes no se preocupen perritos! ¡Solo hay que seguir entrenando! Bueno amiguitos eso es todo por nuestro video de hoy Si te gustó el video no olvides dar deditos arriba y suscribirte Dinos si tu votaste por Skye o Chase Y nos vemos mañana en un video nuevo ¡Adiós amiguitos! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a DCT en Español! Hoy vamos a jugar con este nuevo set de Pinkie Pie Fiesta de Pastelitos Y podemos hacer pastelitos de sus amigos ¡Miren a Pinkie Pie! Tenemos también moldes de sus amiguitos para poner en nuestros pastelitos Nuestro juguete trae muchas piezas Ahora vamos a sacarlo del paquete Tenemos las tacitas para nuestros pastelitos Este tiene maripositas porque es de Fluttershy Este es de color naranja, tiene manzanitas y es de Applejack El de color morado es Twilight Sparkle ¡Uh! Este tiene una nube con truenos Es Rainbow Dash Y también tenemos estos globitos ¿Quién es? ¡Es Pinkie Pie! Tenemos este platito con la mascota cocodrilo y muchos moldes Tenemos también un rodillo Moldes para nuestro extrusor Una parte de nuestro extrusor Veamos que hay en esta bolsita ¡Es nuestro extrusor! Y parece un camión Vamos a poner la plastilina acá y luego la vamos a empujar para que salga por aquí ¡Oh! Tiene rueditas ¡Tarán! Y aquí tenemos esta Pinkie Pie Que trae esta ruedita para hacer diseños Pinkie Pie con su cutie mark de globitos ¡Yay! No olvides decirme cuál es su pony favorito Y también tenemos mucha plastilina de colores Color orange, green, purple, blue y pink Primero vamos a hacer las caras de nuestros ponies Comenzando con Floreshy Ya terminamos con nuestros ponies ¿Cuál te gusta más? Es hora de hacer pastelitos de colores ¡Suscríbete al canal! ¡Hagamos figuritas! ¡Hagamos figuritas! ¡Suscríbete al canal! Ok, amiguitos, aquí están todos nuestros pastelitos. Déjanos un comentario diciéndonos cuál es tu pony favorito. Tenemos a Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Applejack, Pinkie Pie y Fluttershy. Y aquí tenemos nuestros accesorios y nuestro lindo cocodrilo. Bueno amiguitos, aquí está nuestro set y hay muchas otras cosas que hacer con esta fiesta de pastelitos. Así que si te gustó el video no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos mañana para un nuevo video. Adiós amiguitos.